TELAM, la Agencia Nacional de Noticias de Argentina, organizó un multitudinario festival musical en repudio al despido de 357 trabajadores de prensa ordenado por el gobierno y que se transformó en uno de los conflictos más importantes en el gremio durante los últimos años. El evento se realizó frente a la sede de la agencia ubicada en la avenida Belgrano de Buenos Aires, la cual permanece ocupada de manera pacífica por los trabajadores de prensa desde que los despidos masivos fueron confirmados. No a los despidos de TELAM y no silencien a la prensa fueron las principales consignas que acompañaron el templete. Los mensajes de solidaridad de los artistas eran escuchados por las miles de personas que se acercaron al festival para apoyar a periodistas, fotógrafos, editores, camarógrafos, productores y trabajadores administrativos de la agencia. En la entrada de TELAM se colocaron las fotografías de los 357 trabajadores que el pasado 26 de junio, sin mayores explicaciones, comenzaron a recibir telegramas de despido o directamente las liquidaciones por indemnización depositadas en sus cuentas bancarias. Desde entonces, la agencia de noticias se encuentra paralizada en reclamo de la reincorporación de los despidos y en repudio a las declaraciones del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y del presidente de la agencia, Rodolfo Pousa. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Notimex.